Vamos a empezar nuestro programa. Vamos ahora con Jonathan Hernández de Izapalapa. Este es en la Ciudad de México. Mi querido John, buenas noches. Sí, buenas noches. Amigo, bienvenido a tu casa. Historias del más allá. ¿Alguna historia que quieras compartir, mi querido John? Pues tengo dos, son cortas. Vengan, vengan las dos, querido amigo. Señor Rubén, mucho gusto conocerlo. Igualmente, mi querido Jonathan. Saludos, te mando un abrazo fuerte, hermano. Gracias. Gracias. Hace tiempo yo cuando era niño, soñé una vez que teníamos la puerta abierta, pero yo estaba en un sueño. Sí, sí. Y de repente oíamos como aullidos de lobos. Entonces, uno de mi hermano y yo salimos a ver en la madrugada. Y como teníamos dos, alcanzábamos a ver que se aventaban lobos arriba del techo de la casa de los vecinos. Y me acuerdo que agarrábamos monedas de esas de 5 mil pesos, ¿no se te acuerdas? ¿Cómo no? Claro, claro. De las de 50 también, de las de mil pesos de las sorcuantas, no sé si. Las sorcuantas, sí. Sí, 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 efectivamente. Me acuerdo que se las aventábamos y cuando las pegábamos, se desaparecían. Y me acuerdo que una vez, bueno, me acuerdo que en esa vez a mi hermano lo muerde y grita. Y yo también volteo y dejamos de aventar las monedas. Y también siento cuando me muerde la mano izquierda. Y este... Sí. De nada más. Este... Y ya ahí despierto en ese sueño. ¿A qué se deberá eso, señor Rubén? Ajá. El sueño era que me decías que estaba la puerta abierta, pero de la habitación, ¿verdad? Eh, no, no. De la casa. De la casa. De la casa. De la casa. Todo un sueño abierto a la puerta de la casa y oías el aullido del lobo y este daba precisamente a la casa del vecino. Ajá. De ahí saltaban ellos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué significan esos sueños, dices tú, querido amigo? Sí. Que sueñes con lobos y que obviamente no hay agresión por parte de ellos porque lo primero que viene a mi mente es cuando yo veo a un lobo, pudiera existir la posibilidad de que me atacara. Y obviamente no atacan solo los lobos, sino su hermanada, ¿verdad? Unos seis, siete lobos. Pero aquí en este caso no, mi querido John. Únicamente era lo que acabas de comentar. Ajá. ¿Verdad? Y que dices, ¿qué significan esos sueños? ¿Hay algo en particular en tu vida con la figura o la palabra lobo? Porque es importante saber eso, Jonathan. No, mire, lo que me acuerdo es de que me mordió en la mano izquierda. Sí, te mordió, sí, hubo. Sí, sí hubo. Me mordió en la mano izquierda. Ajá. Sí. Y yo desperté del sueño, pero... Claro, con el miedo. Y ahí se quedó. Sí, sí, sí. Pero no sé exactamente a qué se deba. Es lo que te digo, mi querido amigo, nosotros asociamos violencia, ataque, cuando vemos un lobo en una película, vemos una imagen de un lobo, lo primero que decimos, qué hermoso animal, ¿verdad? Pero sabemos de la ferocidad, la fiereza con la que ataca a su víctima. Entonces, posiblemente algo viste anteriormente, Jonathan, y que eso lo asoció a tu mente, ¿verdad? Y que te lo llevó al sueño, lo llevó al sueño, y mira, te mordió en la mano y despertaste. Sí. Porque había miedo. Tú le temes a un lobo. O sea, no, fíjese que no le tengo miedo. No le tienes miedo a un lobo, y te has topado con un lobo. No, pero no, fíjese que no le tengo miedo. Claro que no te vas a topar con un lobo, porque imagínate la mirada, los ojos, misteriosos, enigmáticos de un lobo, y que se vaya acercando hacia ti, un paso lento, y le llama a los demás, y volteas, y ves los ojitos de los demás lobos. Hay miedo. ¿Qué es el mismo que lo conoces? Hay miedo, mi querido amigo. Sí. ¿No te le abro? Fue miedo, sí, ahorita le abres. Sí, sí. Deja contar mi historia, dice. Deja contar mi historia. Sí, es miedo, mi querido John. Significa miedo, temor, angustia. ¿Pero de qué? Así es. De nada. Sí, sí, de nada. Lo que pasa es que estoy trabajando, yo soy guardia de seguridad, y también he tenido muchas experiencias como seguridad. También, mi querido John. En ese momento estás trabajando, ¿verdad, John? Sí. Ah, qué bonito. Yo te estoy dando atención. Qué bueno, me da gusto, amigo. Digo, esa fue la primera historia, entonces. Sí, y la otra es, este, igual, está cortita. También. Igual, una vez, este, trabajando en el 2009. Sí. De acuerdo que en un fraccionamiento de casos que van haciendo. Ajá. Me dijeron a los compañeros, ¿sabes qué? En la noche no vayas en la parte de atrás porque te vas a topar con una mujer así y así, vestida de blanco y no sé qué tanto. Y uno, pues, es, este, incrédulo, ¿no? Pues no creen eso y hasta que lo comprobé con mis propios ojos, este, sobre la parte de atrás pasaba un canal de desagüe de, de aguas sucias. Y desembocaba, hacía como una fuente y cruzaba del otro y pasaba a otro, otro canal. Ajá. En ese canal, yo me acuerdo que en esa parte de atrás era la que hizo para los puros camiones posados. Ya. Entonces, ya en la noche, después de la una, me decían, ¿sabes qué? No agarrondí, no te vas para allá atrás porque tienen de que se espantan a la gente y hubo una vez que a un compañero lo lastimaron. Ajá. Y uno es, uno es escéptico, no, pues también no me va a pasar nada, el mismo y el otro. Claro. Y pues ahí yo voy a cerrar a ver qué pasa, ¿no? Eran como una y media de la mañana. Ajá. Y resulta que, este, lleva con la lámpara, este, alumbrando, precisamente donde termina lo que es para bajar el agua, ¿qué cree que alcancé a ver? A la mujer de blanco. Así es, señor Rubén. ¡Guau! ¿Qué cree? Se estaba hasta peinando. ¡Ah! Se estaba peinando. Eh, ¿tú la viste de espaldas, la viste de frente, de un costado, del otro? Estaba de espaldas sentadas. De espaldas sentadita. Y en eso voltea. Mmm. Se me hizo el cuerpo chinito. Claro. Y en eso ya ni alcancé a ver, pero sí, medio, la mitad de la cara la tenía, este, oscura. Ay. Y salí corriendo. Pero un tanto, sí, 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 claro, con mucho gusto, como no. ¡Guau! ¡Qué cosas, Carmelita! La dama de blanco, ¿sería la llorona? ¿Tú qué piensas? Muchos dicen que así la han visto. ¿Verdad? Levitando, flotando. Ajá, sí, sí. Ella estaba sentada, ¿verdad, John? Sí, estaba sentada. Ella estaba sentadita, estaba así calando el cabello, se estaba peinando, estaba de espaldas. De espaldas, pero imagínense, en un canal de desagüe de donde salen las, de como son colonias, bueno, era por colonias, pues ya vi que los canales son dos ductos para algunos, para los baños, para que se entienda. Sí, sí, el desagüe, vaya. El desagüe, exactamente. Verdad, exactamente. Ahí recolectan todas las aguas negras, en ese canal. Ajá. Oye, mi querido John, ¿y eso dónde pasó? En el estado de Morelos, allí, sobre Emiliano Zapata. Ya, ok. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, y eso es de los que más recuerdo. Sí. Tengo más historias, pero ahorita... Poco a poquito, la vas a ir contando, claro, le vas a dar la oportunidad a los demás. Claro. Verdad, que platiquen su historia. Y esas son las más fuertes que me han pasado. Muy bien, mi querido John. Oye, pues te agradecemos mucho que hayas compartido estas experiencias. Con el universo historiomaníaco. Ajá. Sí. Gracias, mi querido John. Muchas gracias, y es un honor conocerlo. Igualmente, mi querido amigo, te mando un abrazo, ¿eh? Igualmente. Gracias, John. Buenas noches. Vamos a la siguiente historia. Iván, mi querido Iván, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde llama usted, mi amigo? De aquí, de la ciudad de Toluca. Toluca, perfecto, la bella le llaman, ¿verdad? Toluca, la bella hermosa. Toluquita, la bella hermosa, muy bien. Oye, qué bonita ciudad, ¿eh? Sí, es muy linda. Un poco fría, pero linda. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Sabes por qué sí es bueno? Porque así las chamarras no se pueden, no se quedan ahí colgadas en el armario, mi querido Iván, sino que siempre son utilizadas. Eso es bien, todos los días. Eso es. También viene la brigada. Así es. Qué bueno, mi querido Iván. Oye, algo muy importante en tu llamada es de que tienes tú el audio de La Llorona, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cuándo? Cuéntanos algo de la historia de este audio. ¿Dónde lo lograste? Bueno, pues esto fue en esta misma semana, fue el día martes. Ah, la semana pasada. Ah, bueno, sí, la semana pasada. Sí, porque esta semana es martes apenas. Digo, ¿a poco hoy? Sí, no, no, la semana pasada. El martes de la semana pasada. El martes de la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas tú, Iván? Yo vivo en la Colonia Independencia. Bien. Y pues llegué a casa, normal, pensaba que acomodar algunas cosas, y eran aproximadamente como las 10 de la noche. Bien. Cuando de repente se empezó a oír aquí como unos alaridos. Yo vivo en departamentos, entonces el eco pues se escucha muy fuerte. Claro. Entonces me llamó la atención y pues salí a ver qué era, ¿no? Por la puerta. Sí. Y al escuchar los llamas fuerte, pues la verdad sí, cerré la puerta y se me dio canijo, ¿no? Entonces me voy hacia mi recámara. Ajá. Y la recámara da hacia afuera de la colonia. Entonces se volvió a escuchar el mismo alarido, pero como al fondo de las casas. Así como si en fracción de segundos como que cambió de lugar rápidamente. Ah, ok, ok. Entonces en ese momento pues yo saqué mi celular y empecé a grabar el audio. Muy bien. De hecho yo se lo mandé a mi novia y le dije así como que pues qué onda, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es este? Y empecé a escuchar que estaban corriendo por el edificio los jovencitos de ahí y salieron como a perseguirla, a perseguir ese sonido. Un se lamento. A esos alaridos. Y de repente regresaron corriendo y ya nada más se vio el taguán cuando entraron los primeros y los otros les gritaban, ¿no? Que pues que les abrieran porque pues venía algo atrás de ellos. Ay, Dios. Y pues el gritarero de los niños y todo y yo me quedé escuchando. De hecho son dos audios. Ah, ok. Son dos audios. El primero que no se alcanza a percibir muy bien porque era cuando estaba adentro. Y el segundo que ya se escucha pues un poco más claro. ¿Cuándo ya estás afuera grabándolo? Exactamente, por la ventana estaba yo grabando. Ah, ok. Y pues sí es un poco pues impactante, ¿no? El sonido porque se escucha claro la lamentación que tiene. Perfecto. Mi querido Iván, ¿te parece? Y si no es molestia, ¿lo podemos poner ahorita? Perfecto, sí. A ver, no te me vayas, ¿eh? Un segundito, quédateme en la línea. Amigos, esto es El Lamento de la Llorona. Escúchenlo. ¿Ya viste cómo se oyó, amor? ¡No manches! ¡Guau! Ay, de veras que hasta la piel se pone chisnita. Oye, Iván, ¿ese audio cuál fue? ¿El bueno o el malo? Este, de hecho, son dos, fíjate. Sí, son dos. Se escucha claro. Ah, ok. Te digo, el primero, como que no se escucha tanto el, bueno, no se escucha tanto el fondo. Sí. Pero sí se alcanza a escuchar la lamentación. Si no, te lo puedo mandar. A ver, mándamelo tú. Lo tienes, lo puedes poner aquí en el teléfono. Este, ¿a qué número te lo mando? A este mismo del teléfono. No, no, o sea, lo puedes poner ahorita en tu audio, aquí nada más lo acercas en el teléfono. A ver, chécalo, mi querido Iván, vamos a escucharlo. Esta es la grabación original de Iván. A ver, venga. Silencio a todos. Sí, sí, silencio a todos. Callados, callados. Shh. Ahí viene. Shh. No se oye. ¿Ese es un búho o qué es? O es un perro. Es un perro. O es un sapo. Una rana. ¿Qué es? Creo que no, ¿verdad, mi querido Iván? Ahí, ahí ya lo puse. Ah, ya lo puse. Uy, no lo oí, no lo oí. A ver, vamos a escucharlo. Aquí nosotros lo tenemos. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. A ver, mi querido Oscarito, por favor. Ahí va, ahí va de nuevo. ¿Viste cómo se oyó, amor? No manches. Ay, Dios santo, ya no lo vuelvas a poner, Oscar. Por favor, no voy a poder dormir esta noche. ¿Se lo escuchaste, Carmelita? Sí, claro. Oye, mi querido Iván, qué barbaridad. El martes pasado a las... ¿Qué serían, Iván? Como las diez y cuarto de la noche. Oye, es temprano. Sí, temprano. Tempranito que salió la llorona a gritar, a lamentarse. Bueno, yo escuché... ¿Hay mis hijos o estoy mal? Como que se escucha ese lamento. Sí, verdad. De hecho, en el segundo audio, escucha que una señora grita. Sí, sí, sí. Escucha que una señora grita. Y de hecho, a mí también lo que me llamó la atención, los perros. Los perros. O sea, el revuelo que se causa, ¿verdad? Sí, exacto. Y pues yo te volví a todos los niños corriendo. Yo te escuché y así como que dije, ah, mi hijo. ¿Tú vives en un departamento en qué piso? En el primer piso. En el primer piso, ¿ok? En el primer piso. En el primer piso. En toda la escena, dijiste, no. Sí, no, ya ni me quería quedar en mi casa. Exactamente. Vámonos, vámonos. No sé a dónde, a dónde no pase la llorona. No sé a... Es raro, ¿eh? Porque, por ejemplo, esas historias normalmente se dan así en los pueblos, en los lugares así alejados, ¿no? Es verdad. Pero aquí en la ciudad, digo, yo nunca lo había escuchado, pero... Y es impresionante y realmente se siente un escalofrío así. Claro, muy marcado. Muy marcado. Oye, mi querido Iván, ¿y la gente comentó esto al otro día? Este, sí, había así como que rumores de que escucharon y sí vieron esto que pasó o sí lo escucharon. Así es. Y algunos decían, pues yo ir, pero pues ni quise salir. Ni quise, sí, claro. Y otros así como que, pues sí, sí se escuchó, pero... El miedo. Pues a ver, a ver si, este, si por ahí vuelve a pasar. Ok. A ver si la... No, vuelves a grabar, mi querido Iván, ¿eh? Pero le dices, oye, este, por favor, llorona, ponte bien, porque, este, queremos grabarte bien, ¿eh? Apenas. Ponte bien y... En el anterior, en el anterior, pues sí, lo escuchamos muy lejos, pero, este, queremos que suene más bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Mi querido amigo, me dio mucho gusto, Iván, que hayas llamado y ponernos, es colaborado, aquí en Historias del Más Allá, con el lamento de la llorona del martes pasado. Perfecto, pues muchas gracias por... A ti, mi amigo. Por compartir esto también. Gracias, ¿eh? Buenas noches, Iván. Héctor, el vagabundo de La Rosa de Zultepec. Hola, mi querido Héctor, buenas noches. ¿Lo tenemos? Ya no. Sí, ahí está, ya. Mi querido Héctor, buenas noches. Amigo, bienvenido, ¿cómo has estado? Muy bien, bendito Dios, muchas gracias. Me da gusto saludarte, amigo, ¿eh? ¿Qué pasó, mi querido Héctor? Cuéntanos una historia, amigo. Bueno, pues escuchando precisamente en relación a la llorona. Ah, muy bien. Aquí en Zultepec, cerca de donde vivimos, estamos a escasos 20, 30 metros, donde corre un canal. Ándele. Constantemente a eso de entre las 2, 3 de la madrugada, empieza la ladradera de perro. Ah. Debido a que haya alguna presencia por ahí, hace poco tiempo, estaba yo trabajando. Yo trabajo durante las madrugadas produciendo mis flores, como soy artesano. Cierto. Y en las noches produciendo. Y empecé a escuchar el sonido de lamento. Yo ya lo había escuchado hace como 13 años, cuando recién había conocido a mi esposa. Nosotros vivíamos en Naucaltán. Estaba yo viendo la televisión, y de repente allá, como que se fue la imagen y entró estática. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? Eran poco más de las 2 de la madrugada. Y de repente que empieza el lamento, pero se escuchaba como si el lamento atravesara las paredes de la casa y se escuchara muy fuerte dentro de donde yo estaba. Y golpeé hacia donde estaba mi esposa. Y estaba dormida, dormida. Y hasta le moví los pies y le dije, oye, ¿no escuchas? No me hacía caso. Entonces, este, volvió a entrar un segundo lamento. Y pues ya me asusté, se me puso la piel, como se dice, de gallina. Y este, y pasaron unos segundos y volvió la imagen en la televisión y ya no escuché nada. Yo desperté a mi señora y le pregunté si había escuchado algo y ella me dijo que no. Eso fue mi primera impresión fuerte en relación a lo que es el lamento de la llorona. Y pudiera uno pensar, con esto te asustas, pues sería cuestión de que lo oyera, ¿verdad? La persona que está diciendo eso. Pareciera que no, pero la cosa es de que sí produce en uno, en el momento, una especie de supor. Sí, señor. La sensación de inquietud. Parálisis. Escosor en la piel. No sé, o sea, que son varios, son varios, varios sentimientos que se junten. Y bueno, pues en relación a lo que comentaba el joven, yo escuché el audio, me acordé perfectamente, sobre todo de que la gente, me imagino que a las diez y media de la noche, corriendo en las calles, tratando de meterse a sus casas, me imagino la escena. Sí, sí, se escucha el revuelo que hay, ¿verdad? Por ahí una señora que grita, por ahí desesperada. Qué buen audio. Claro. Qué buen audio. Y tú, mi querido Héctor, pues no te quisiste quedar atrás, y dices, yo también, señor, escuché el lamento del ayurón. Sí. Ah, sí. Tengo más historias. Claro. Me comentaba la semana pasada, me gustaría irlas narrando por ahí a la posibilidad. Por todas, eh, mi querido Héctor, todas las posibilidades habidas y por haber de que vuelvas a contar y que vuelvas a llamar otra vez. Quisiera hacerte una recomendación, si hay la posibilidad para el programa. A ver, ¿qué posibilidad para el programa? Lo que pasa es de que anteriormente en La Mano Peluda, el soundtrack del programa era el de la película de El Exorcista. El Exorcista, el tema central, sí, las campanas tubulares. Ajá. Exactamente, pues como que les hace algo de falta una musiquita por ahí que motive al temblor del cuerpo. Ajá, ajá, ok, perfecto. ¿No te gusta la que tenemos? La recomendación, hay una película que cuando mi hermano y yo éramos pequeños, bueno, entrábamos en la adolescencia, vimos una película que sí nos impactó mucho. ¿Cuál fue? El Espejo Asesino. El Espejo Asesino. Y de ahí hay un tema central también, un tema musical. ¿De esta película, sí? ¿Te refieres a eso, Héctor? Exactamente a la música. A la música, exactamente. De la película. O podría recomendarles las de Halloween. Ah, ok. También son muy clásicas, como para que la gente sienta que está empezando el programa. Ajá. ¿No te gusta el de nosotros? Cualquiera que tú consideres, pero eran algunas de mis recomendaciones, porque yo soy muy amante del cine, particularmente en lo que es el cine de suspenso, de terror. Escucha, mi querido Héctor, escucha esto. Sí. Este es el tema central del programa Historias del Más Allá. ¿No te gusta, Héctor, como para que sea la rúbrica? ¿Eh? Está bueno, ¿no? Sí, está muy bueno. Eso es, ok. De todos modos, están anotadas tus sugerencias, mi querido Héctor, ¿eh? Bueno. Gracias, mi querido amigo. Estamos en contacto. En contacto para que nos cuentes más historias. ¿Puede pedirte un favor? Sí, mi querido Héctor, adelante. Mi nombre es Héctor Mendoza, pero usted me puede hacer la referencia como el vagabundo de la rosa. El vagabundo de la rosa. ¿Y por qué ese muto, mi querido Héctor? Porque soy el creador de un concepto en elaboración de rosas de papel que sirve de apoyo para una causa a favor de las mujeres, que es la lucha contra el cáncer de mamas. ¡Excelente! ¿Tienes fotografías? Tengo fotografías. ¡Mándanos! Tengo mi página en YouTube. Ok. Con Tabata Jalil, que trabaja en el programa de una televisora de allá de la Jusco. Ajá. Ok. Entonces, ¿nos puedes mandar las fotos de tus rosas hechas de papel? Más bien, este, si gustas entrar a la página. Ah, ok. Mucho gusto. Ok. ¿Cómo te busco? ¿Cómo te busco? El vagabundo de la rosa. El vagabundo de la rosa. Muy bien. Con Tabata Jalil. Con Tabata Jalil. Ok. Jalil. El vagabundo de la rosa con Tabata Jalil. Ok. YouTube. La vamos a buscar, mi querido vagabundo. Muy bien. Y nos sigues llamando, ¿eh? Ahí estamos. Buenas noches, mi amigo. Hola, José Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Bienvenido, mi amigo. Otra vez, ¿verdad? En Historias del Más Allá. Así es, nuevamente aquí saludando y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Oye, tú vas a tocar un tema bastante, bastante espinoso, oye. A ver, ¿qué nos cuentas, mi querido José Manuel? Bueno, de las llaves que me comuniqué con ustedes, les había yo contado de una historia de Odisaba. Cierto. Sí, en esta ocasión es un poco de la casa embrujada, donde la premisa dice que si tú logras pasar toda la noche en esta casa, te la regalan. Es famosísima esta historia, ¿verdad? Así es. Muy bien. De hecho, fue dándose de boca en boca. Ok. Y fue creciendo poco a poco, pero digamos que la parte donde, de plano, después hacia arriba, esta historia fue con el programa de Otro Rollo, con la edad de Ramones, no sé si recuerdas. Sí, 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 claro. Sí, sí, lo recuerdo bien. Llegó este, esta persona de Carlos Terejo. Ajá, sí, también, buen amigo mío. Exacto, y fue ahí donde les llegó la historia, y ellos hicieron el enlace directo para la ciudad de Odisaba. Ok. Para poder visitar y todo, nada más que cometieron un grave error. ¿Qué pasó? Que fue decir la fecha en que iban a acudir ellos. Ajá. Entonces, la gente los estaba esperando, estaban afuera, toda la calle estaba cerrada, ya no pudieron hacer investigación. Mmm. Posteriormente, fue una segunda fecha, y ya ahí se ven los videos cuando entran a la casa, de hecho llevan sus aparatos especiales, miden la temperatura, sacan algunas psicofonías, de hecho. Ajá. Y se ven ahí algunas cosas interesantes, pero bueno, Erwin, contándote un poco de lo que yo sé, porque hay dos versiones, digamos que una como para la que decían a los niños, que era un poquito más ligera, y la que se cuenta entre los adultos. Sí, ok, sí. Bueno, de esta versión, que es la que yo, la que yo me sé, viene más que nada del tiempo de 1877, con la llegada de ese rocarril a México. Ok, muy bien. Y a partir de eso, se abren muchas comunicaciones para el comercio en la Ciudad de México, en nuestro país. Ok. Y entra una persona, bueno, viene una persona de origen español, de apellido Vallejo. Ok. Para poder ver las posibilidades de entablar negocios aquí en nuestro país. Sí. Él empieza viajando, bueno, llega al puerto de Veracruz, y forzadamente todos los que llegaban al puerto de Veracruz tenían que pasar por Orizaba para poderse transportar al interior del país. Bien. Cuando él pasa por la ciudad de Orizaba, pues le gusta mucho la ciudad, la comida, está encantado, y dice, voy a regresar, si me gusta, pues me quedo. Y hace su recorrido, posteriormente regresa a la ciudad para poder volver al puerto de Veracruz e irse a España, pero le gustó tanto la ciudad que decidió comprar una propiedad. Mandó a hacer su casa, y al término de, no sé, determinado tiempo, él tenía que regresar con su familia para quedarse a vivir en Orizaba. Muy bien. Empezó la construcción de esa casa. Sí. Actualmente está en Sur 2, me parece. Sur 2? Sí, sí. Ah, no estoy. Muy bien. Ajá. Ahí es donde se encuentra esta casa. Entonces, esta persona se va, y ya cuando regresa, se supone que ya a vivir, no regresa con toda su familia. Uh, uh, uh. Nada más regresas tu hijo, que le dice, ves a conocer lo que es la ciudad de México, a conocer una casa que manda construir y todo. Sí. Revesas tu hijo, su esposa, y su esposa viene embarazada. Sí. Igual, ellos dirán, digamos que de vacaciones, les gusta la casa, les gusta la idea, y se quedan a vivir aquí. Pasa el tiempo, ah, para entonces más a través de, digamos que amigos o familiares allá de España, y entre ellos viene un mayordomo. Sí. Este mayordomo había sido como la parte de la familia durante toda la vida. Muchos años. Así es. Trabajando para la familia. Así es, así es. Y, este, él, él les ayudaba en todas las labores de la casa. Sí. Perdón. Eh, pasa el tiempo y este mayordomo llega, este, a enfermarse. Sí. Desafortunadamente, eh, pierde la vida. Muere. Y hay una persona, el de ahí de la ciudad de Aizaba, que se acerca. Uh-huh. Con malas intenciones, hacíanse pasar por un mayordomo, porque veía que esta familia tenían, pues, muchos bienes, que tenían dinero. Ajá. Se hace pasar por un mayordomo y logra meterse a la familia. Y, para entonces, ya estamos hablando que era el hijo del, del señor Vallejo, su esposa, el hijo que ya había nacido, y tenían a una más pequeña, eran dos en total. O sea, eran cuatro personas y el mayordomo eran cinco. Ajá. Pasan, este, eh, aproximadamente una década. O sea, ahí como más o menos lo dice la, la, la leyenda, que haciendo cálculos, tal vez serían como por el año mil ochocientos ochenta, mil ochocientos noventa. O sea, San Fernando es una historia que tiene más de ciento veinte, ciento treinta años. Ajá. Pasan todo este tiempo y el mayordomo decide, en algún momento ya, llevar a cabo sus planes para poder quitarse el dinero. Que se daba cuenta de dónde lo guardaba y veía que el hijo lo guardaba detrás. Y donde estaba una chimenea, ahí había un pedazo, un huequito, y él metía ahí las bolsas de dinero. Él no sabía cómo agarrar el dinero e irse porque era demasiado, demasiado, demasiado. Tenía que hacerlo toda una noche, ya sea con una carreta, o sea, llegar con varios caballos y poderse llevar todo el dinero. Fue pasando el tiempo y su mente se fue envenenando cada vez más y más y más. Hasta que llegó el momento en que dijo, no, me va a ser posible llevarme este dinero, voy a tener que librarme de la familia. Ok. Y es ahí cuando empieza, pues, lo más pesado. Porque él acude, digamos que a las, a una forma muy, muy maliciosa para poderse librar de ellos, que fue dar desveneno. Así es, y llega el momento en que les dan la comida veneno a toda esta familia, les empieza a dar sueño, y después de ese sueño, pues, ya no despierta. ¿Qué pasa? Empieza a llenar todo lo que son las, este, la rosa con el dinero, para poder seguir con ella. Quien cuenta esa historia, más que nada son las personas allegadas a la familia, pero se dice que no había muchas familias cerca de ellos. Quien da cuenta, dice que se acercó porque ya eran, este, al cazar de la noche, y quien había hecho todo esto, hacía demasiado ruido con los caballos. Entonces, se acerca y ve que no hay nadie, y la persona está muy nerviosa, muy nerviosa, y quiere librarse, pues, digamos que de toda la presión que está pasando. El mayordomo no sabe cómo hacerlo, y esta persona se logra dar cuenta que no está la familia, y le dice, ¿sabes qué? Eso no está bien, voy a buscar ayuda, voy a buscar, porque no está bien que no está la familia, tú no me sabes dar ninguna explicación. ¿Pasa todo esto, Rubén? Cuenta la historia de que el mayordomo, veía tanta, tanta la presión que él tenía, que se, digamos que perdió la razón. No sabía qué hacer, porque decían que le iban a ir a, que iba a ir por él la policía, que se lo iban a llevar, y los cuerpos los tenía regados en la casa. Dios santo. Entonces, ahí viene la parte como que más pesada, él se quería deshacer de los cuerpos, y no podía. Para aquel entonces, pues, no se contaba tanto con los drenajes, hacían las letrinas, y ahí cuenta como, hay una parte, de hecho, en los videos actuales de la casa, todavía se ve así, que hay como, como parte de esa letrina, los huecos grandes. Entonces, se dice que, que esta persona empezó a llevar lo que son los cuerpos, y los perdió en varias partes de la casa. Algunos los enterró, otros los puso en la letrina. El paradero de lo que fue el mayordomo, no, no se sabe si se quedó en la casa, si se volvió loco, si se fue con el dinero, nunca apareció el dinero, de hecho. Cuando regresaron esas personas con las autoridades, se dieron cuenta que ya no estaba ni el dinero, ni el mayordomo, y empezaron a buscar en todo. Desde ahí, las personas habían sido demasiado, de hecho, las personas de esa ciudad son demasiado halladas de la iglesia, como algunos dirían que un poco espantadistas. Y lo que dijeron era que había pasado una tragedia en esa casa, que con lo que no era posible que se habían desaparecido, y que era mejor no acercarse a ella. Claro. Pasó todo esto, después había gente que quería quedarse con la propiedad, que se empezaron a dar cuenta que si ellos llegaban y querían pasar la noche ahí, no lo lograban. ¿Qué? Porque les daba sueño, porque se sentían mareados, o sea, pasaban demasiadas cosas, y ellos, que no de cuentas, no se podían quedar. Y así se fue haciendo poco a poco la historia. De hecho, hasta hoy en día, yo he escuchado de que, pues, hay conocidos, amigos de amigos, que el destino de un primo y así, pero yo tuve la suerte de tener un maestro en la preparatoria, que a mí, a mí y a unos compañeros, y nos contó, ¿sabes qué? Yo fui con un amigo, y yo pasé la noche en esta casa. ¡Órale! Y él sí nos dijo qué es lo que decía. Nada más estamos hablando de, o sea, él y otra persona, o sea, dos. Él nos cuenta que el estar en la casa, no es que amanezca así de, como puede actuar de magia en la parte de afuera. Él nos contaba que te empieza a dar mucho lo que es sueño, que te empieza a tumbar los oídos, como si te subiera un poco la presión. Así, bueno, o sea, se empieza a tumbar los oídos, empiezas a perder como que la noción del tiempo. Y cuando él iba con su amigo, se querían turnar, o sea, diciendo, ¿sabes qué? Tú duermes primero, y yo después. Su amigo fue el que durmió primero, y él empezó a sentir los malestades, pero dijo, a lo mejor fue algo que me cayó mal, a lo mejor es la desvelada. Dijo, ok. Cuando despertó su amigo, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dormir porque me siento un poco más. Dice, ya le faltaban tres horas, aproximadamente las tres de la mañana. Y ahí está, su amigo, cuando estaba, bueno, cuando estaba despierto, dice que lo tangoloteo. Porque, ¿sabes qué? Vámonos, porque yo también ya me estoy sintiendo muy mal. O sea, mientras que lo dejó dormir, me estoy sintiendo muy mal, y me están juntando los oídos. Dicen que entre ellos se gritaban, porque no se alcanzaban a escuchar muy bien. Y estaban así, de frente, y no se alcanzaban a escuchar lo suficientemente algo. Entonces, les empezaba a bloquear la cabeza, a tumbar los oídos, a poner así como un poco de sorbea, y se tuvieron que salir de la casa. Nosotros no aguantamos por lo que nosotros sentíamos. Entonces, es así como que la única experiencia que tengo de una persona que conozco, que me dijo, ¿sabes qué? Yo no pude pasar la noche entera en esta casa, porque me iba a empezar a sentir mal. Y llegar ahí fuera, hay pues un poquito más de historias de que han aventado piedras de la parte de adentro de la casa hacia afuera. Que si unos vecinos ahí maldosos iban a dejar su basura, y aparecía la basura en la parte de afuera igual. De hecho, en los videos de otro rollo, se ve ahí una parte en la que, bueno, ellos cuentan, que se ve como si fuera un resbalón, pero es como si hay un dos enfujada. Y también hay otros videos de un investigador que se llama Ricky Velázquez. Y con Ricky Velázquez ahí se ve como él, bueno, está recorriendo la casa, prende una vela y empieza a invocar al mayordomo. A los espíritus, entonces empieza a retar, que se muestren, que se manifiesten, que lleguen algunas señales. Yo sé que está muy mal, porque en el momento puede ser algo muy peligroso. Claro, claro, claro. Y él prende una vela y en un lugar donde nunca ha habido luz, donde hay espíritus atormentados. De hecho, ahí Carlos Trejo nos acaba en la psicofonía, que se escuchan los lamentos de las personas, de los espíritus queriendo liberarse. Y con ese de Ricky Velázquez alcanzo a escuchar ahí un poco un sonido de una voz que decía, váyanse, váyanse. Muy bien. José, sí, José, se nos ha terminado el tiempo, mi querido amigo. Ya nos contaste gran parte de lo que es esta casa embrujada de Orizaba. Quien logre pasar una noche completita, la casa es de esta persona. Pero hasta el momento no se ha logrado. Así es, no es nadie. Gracias, mi querido José Manuel, por este aporte muy, muy interesante, muy importante para el programa. Hasta luego, lo bien, les agradezco nuevamente. Gracias, mi amigo. Pase bonita noche. Juan Manuel Torres de Toluca, Estado de México. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. Amigo, bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Pues bien, hoy es martes 13. Martes 13, señor, sí. Esperemos que a muchos no les haya ido bien, no les haya ido mal. Mal, ¿verdad? No les haya ido. Oye, pero hay mucha gente que dice, este, este, no sé, suerte, es día de suerte. Hay muchos que dicen también es día de suerte. Bueno, varía por algunos que piensan que es día de suerte, pero, por ejemplo, hoy no me fue bien a mí. Ah, no te fue bien, amigo. No. ¿Qué te pasó, pues, Juan Manuel? Pues me bloquearon de WhatsApp, amigo. ¿Quién te bloqueó? Una persona que quiero mucho. Hijo, algo le has de haber hecho, mi querido Juan. Algo le has de haber hecho, ¿no? El respeto absoluto, ¿no? No importa. Vuelves a abrir otra cuenta y no hay problema, ¿eh? Por supuesto. Ahora le sale, mi querido Juan, échale ganas. Vamos a escuchar la historia, ¿no? Este, hoy te tengo una historia muy, una que me pasó en San Cristóbal de las Casas. Sí. Es muy, este, la verdad es de las experiencias paranormales que más me han causado intriga y que me han pasado. Fue en el hotel, no sé si ya, en el Hotel Catedral. No, es en el, a ver si me acuerdo, Misión Colonial, está en frente de una. Misión Colonial. De la iglesia, creo que es de la Merced, allá en San Cristóbal de las Casas. Bien. Y, ¿has escuchado eso de cuando se te sube el muerto? Sí, señor. Bueno. Sí, sí, te escucho. Este, y eso me pasó, pero da la casualidad que en esa noche yo terminé de hacer un evento. Soy músico, terminamos de tocar. Ajá. Fuimos, este, ahora sí por unos tragos después. Y ya terminando del festejo, tú sabes que San Cristóbal de las Casas es un, es un pueblo muy colonial y muy viejo. Ajá. Y, esa noche, regresé al hotel que está a unas cuantas cuadras del centro de San Cristóbal. Ya eran como las dos de la mañana y sientes una energía, una vibra en el ambiente muy extraña, muy fría, muy pesada. De esas veces que vas caminando en la calle y sientes pesadez en los pies a dar cada paso. Y dije, no, pues esto no es normal. Llegamos al hotel, casualmente, este, las puertas eran de madera y no tenía timbre, tenías que tocar fuerte si querías estar, si querías que te abrían y que escucharan. Y en la recepción estaba la, la chica que nos decidió, pero me decía que, que procuramos llegar temprano al, al hotel. Porque, bueno, no nos quería espantar, pero que, por lo regular, se escuchan ruidos, y todo eso yo, pues. Ruidos extraños. Pues X, ¿no? Ajá, sí. Y, llegando a mi cuarto hotel, este, y llevaba, este, por hacer unas botellas con, con mi amigo. Sí. Con el que tocamos. Sí. Y nos fuimos a la terracita, todavía, a, a platicar al último piso del hotel. Ajá. Y, y seguía ese ambiente, y yo desde que llegué a, 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 al hotel, sentía que alguien nos iba siguiendo. Sí. Volteaba y no había nadie, pero, aún así seguía, seguía sintiendo esa sensación. Con decirte que, no sé si has sentido cuando una persona, este, inhala y exhala en tu oído. Sí, sí, sí. Eso yo sentí sentado, este, todavía sentado en la terracita, con tal estuvimos ahí, este, media hora, o media hora más, este, tomando, y ya nos fuimos cada quien a nuestra habitación. Fíjate que esa noche, yo no pude dormir. Ajá. Y, y es, y en lo que dormitaba, pues, pum, que siento la sensación de que no te puedes mover. Ajá. Y, y quieres ir, también no puedes ir, la del muerto. Ajá. Y da la casualidad que cuando abro los ojos, había una persona alta, de barba y vestido con trajes tradicional de allá, como de San Juan Chamula. Ya. No, al, 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 al día, al día siguiente yo, yo estaba aterrado, de hecho, esa, esa noche casi dormí y, y todavía no me explicaba, porque allá casualmente, visten, visten con esos trajes, los, 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 las personas que son allá, los, chamulas, y yo, pues, estaba muy espantado esa noche, de hecho, este, intentaba rezar, que me hizo el, el tiempo eterno y estaba horror, horrorizado por lo que me había pasado. Ajá. Y al día siguiente, este, hablo con la de la recepción, bueno, ya, ya llegó tarde después de, de estar de vela toda, toda la noche ahí, y me decía que no era el primero que sentía esa sensación con, con esa descripción de esa persona, que incluso muchas veces en la madrugada se le ve a una persona así con su traje tradicional de, de San Juan Chamula, rondando por las calles. Ajá. Donde las experiencias más... Aterradoras, inolvidables y espeluznantes por las cuales has pasado, mi querido Juan Manuel. Sí, y de esas veces que se te enchina la piel, incluso al contarla, porque todavía la sombra. Sí, sí, claro. Y es, este, y es horrible, porque lo peor de todo es que yo lo vi. Ajá. Eh, eh, donde, ahora sí, no es la cabecera, sino lo contrario de la cama, donde, donde están los pies, yo lo vi. No, sí, la piecera. La piecera, precisamente, yo lo vi, y parado, viéndome. Sí, ahí está, sí, de pie. Ajá. Y, y da la casualidad que, bueno, ya te había contado que tengo un amigo que te dedica a eso, a ver este espíritu y hablar con ellos, él dice que las personas te siguen o luego se te pegan porque tú traes luz. Exactamente. Y ellas, y esas personas por lo menos quieren descansar. Se dan cuenta de que tú existes y por eso eres acechado por ellos, por estos espíritus. Sí, de hecho las personas. Sí. Que más están en luz, o que están tranquilas, son más acosadas por esos entes, ya que ellos no pueden encontrar el descanso eterno, pero por lo menos quieren encontrarlo dentro de ti, o a su vez son espíritus de bajo astral o como se, así se les denomina. Demonios. O ponerse, o son espíritus malvados que quieren atormentarte. Así es, querido amigo. Porque ellos mismos no, no, no pueden encontrar paz. Ajá. Se quedan entre, ahora sí en el limbo, porque ni están en el cielo, ni están en el infierno, otras. Ajá. En un punto intermedio, ¿verdad? Sí, así es. Entre el bien y el mal. Así es. Mi querido Juan Manuel, muy completa tu historia desde Toluca, Estado de México. Muchísimas gracias por haber llamado, ¿eh? No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, mi amigo. Pase bonita noche. Adelante Rogelio Morgado de Veracruz. Amigo, buenas noches. Buenas noches. Pasó, mi querido Rogelio. Otra vez por acá, mi querido amigo. Sí, claro, quedamos con otra península. Y las que faltan, mi querido amigo. Oye, Roger, tú eres el enfermero, ¿verdad? No, camillero, camillero. Camillero, camillero, el de ayer en la noche. Así es. Ok, y viene con otra historia, mi querido amigo. Adelante. A veces es de duendes. A veces es de duendes. A ver, que estas son buenas, estas son buenas. Adelante, por favor, ya quedan pocos minutos. No, se preocupe, bueno. Adelante. Este le comento, este es un lugar que se llama Martínez de la Torre. Está al norte de Veracruz. Entonces, es tierra de naranjas y caña. Ajá. Entonces, en ese tiempo, le hablo hace como, le hablo como hace 20 años. Me acomodo este año. Entonces, cuando es un niño, comienzas con tus niñez, jugar, andar, te subes a los árboles, a donde sea. Entonces, en ese tiempo, estaba un ingenio muy grande. Y el ingenio tomaba agua del río más cercano, que en ese río se llama el río Bobos. Entonces, yo y varios amigos, hablo como en el transcurso de las 6, 7 de la tarde, casi anocheciendo, nos fuimos a jugar a orillas de esta bomba. Las bombas son muy grandes y suenan muy fuertes. Entonces, nos fuimos a jugar esa noche, esa tarde, perdón. Entonces, nos fuimos ahí jugando. Ellos y nosotros, éramos yo, Pepe, Juan, Gilberto, un querido amigo. A ver si me escucha, le mando un gran saludo. Y entonces, estamos ahí jugando. Cuando, de repente, oímos unas risas. Pero estas risas venían de parte de, no sé si se puede imaginar, está la barda, está las bombas, y atrás están las pastitales, y hasta el fondo está el río. Entonces, oímos unas risas. Y nos quedamos con la duda. Entonces, Gilberto aventó una piedra para preguntar quién era. Vamos a decir, Gilberto aventó la piedra. Y, curiosamente, nos regresaron a la piedra. Pero nunca vimos quién fue. Para nosotros, es una situación más así y más así. Entonces, nosotros nos acercamos. Y nos metimos. Pasamos del lado de la barda. Nos metimos, pasamos las bombas y nos metimos a pastitales. Y, nuestra sorpresa fue que vimos dos niños. Sí. Dos niños que estaban ahí jugando a las piedras que tomaban el río. Y nosotros les preguntamos cómo, qué hacían ahí. Y ellos decían que estaban jugando, que estaban esperando a su mamá. Pero, bueno, empezamos a jugar con los niños. Entonces, esos niños, pues, en ese tiempo, fueron a las piedras, a las escondidas, y todo lo demás. Y, Gilberto, empezó como que a llevar más con esos niños. Yo, como en mi parte, yo era más precavido, porque no conocía. Y, además, eran niños muy pálidos. No sabías qué eran. Eran pálidos, pálidos. No sé si conozcas a las lagartijas de su conas, como su piel. Claro. Así son. Blancas, casi. Blancas, blancas, blancas. Entonces, Gilberto se empezó a jugar con ellos. Entonces, en ese tiempo había un árbol que estaba pegado entre las bombas. Y, entonces, había acerrim, porque yo, ahí estaba cerca, como se llama, una carpentería. Y, pues, en ese tiempo se botaba el acerrim en los ríos, que era más factible para hacer eso. Entonces, había un buen costal de acerrim cerca de ese árbol. Y, empezaban a subirse los niños, incluyéndome yo. Entonces, nos subíamos, nos aumentamos a la primera rama más cerca y caíamos al colchón de acerrim. Bien. Cuando, de repente, Gilberto, yo y Juan, notamos que estos niños también se subieron. Entonces, suben los niños, y me acuerdo bien clara de esta frase. Ellos dijeron, frenas y a volar. Y, ¿tú crees, Rubén? Y, si me escucha el auditorio, no sé si me van a caer. Estos niños no cayeron. No cayeron. No cayeron. Porra. No cayeron. Tenían que caer. Estos niños quedaban flotando, Rubén, quedaban flotando, y nos quedamos así, y Gilberto y yo y Juan salimos despavoridos, despavoridos. Y nada más salimos así, nada más nos dimos la vuelta y salimos despavoridos. Y salimos corriendo así, gritando, mamá, 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 mamá. Y así llegamos hasta nuestras casas, llorando, despavoridos. Ya llegamos, obviamente, a nuestras mamás. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Estaban jugando, se los van a llevar. Ya saben que ahí están donde se juegan. Porque, circunstancialmente, no eran niños. Así me dijo mamá. No son niños. Hasta que después, más grande, entendí que no eran. Lo que yo sí me quedo con la imagen muy, muy claramente es que estos niños de color pálido, pálido, no cayeron, quedaban flotando. Qué bárbaro. Estaban flotando. Entonces, ¿será cierto que existan? Hoy, te lo puedo decir, Rubén, que lo que yo vi y lo que puedo decirte, existen. Claro. Vaya. Y con esto le ponemos parte final, mi querido. Se quedaron flotando. Me quedo todavía sorprendido por lo que acabo de escuchar, mi querido Rogelio. Cuando todo mundo caía, ¿verdad? Todos los niños en el acerrín caían. Exactamente, pero ellos dijeron una frase bien clave. Frenas y a volar. Frenas y a volar. Qué cosas. ¿Qué edad tenía, Rogelio? En ese tiempo te hablo de ocho. Ocho años. Ocho años. Ese es un niño. Sí, ese es un niño. ¿Cómo se divertía uno en aquellos años, verdad? No había celulares. No había celulares. No había televisiones. En ese tiempo había estado a Topolillo. Híjole. Ya casi les vamos a dar el besito de las buenas noches. El tío Gamboín. El tío Gamboín. Sí, el tío Gamboín. El tío Gamboín, Chabelo. Vaya, vaya, mi querido Roger. Oye, pues muchas gracias, amigo. Gracias por haber compartido eso. Gracias por recibir nuestra llamada. No, no, al contrario. Y las que faltan, ¿me da mi querido Roger? Ah, que sí. Y las que faltan. Saludos cordialísimos a todo el hermosísimo puerto de Veracruz. Muy amable, don Rubén. ¿Verdad? Gracias, mi querido Roger. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.